Bienvenido, doctor Manso. Gracias, otra vez. Muchas gracias. Es que, es que, este, bueno, ya como usted sabe, espero que sepa que los miércoles cada 15 días viene el doctor Manso, él es cardiólogo pediatra, para orientarnos sobre algunos temas. Y ya le adelantaba, el síndrome metabólico. Primero que nada, ¿qué es, doctor? Hola. Buenas tardes a ti, a tu grupo y a tu audiencia. Muchas gracias. Mira, el síndrome metabólico es algo que ha adquirido en los últimos años, híjole, ha prendido los focos en rojo. Eso era más en adultos, pero ahora nos está alcanzando a los pediatras, a los cardiólogos pediatras y a los pediatras en general. Podemos decir, cuando decimos síndrome, decimos que es un conjunto de enfermedades. Sí. Y vamos a decir que aquí este síndrome metabólico va a condicionar problemas obesidad, que prácticamente es lo que va a desencadenar todo. Esto te va a condicionar hipertensión arterial, te va a condicionar alteraciones con la insulina y tu azúcar, tus niveles de azúcar se van a incrementar. Va a haber alteraciones en los triglicéridos y en el colesterol. Entonces, tiene que haber de estos síntomas o signos que te acabo de mencionar, tiene que haber tres cuando menos de estos cinco, para poder comentar que tienes síndrome metabólico. Entonces, la obesidad es una de las situaciones más críticas, como te digo, que desencadenan todo lo demás. Es increíble como ahorita yo estoy viendo jovencitos de 11, 12 años que ya tienen hipertensión arterial. ¿Cómo? Porque tienen obesidad. Yo les digo, en el hombre la obesidad tiene que ser central, el cuerpecito de manzana. La obesidad donde el abdomen está bultoso, tienen la llanta del juicio y todo lo demás. Y en la mujer sería la forma de pera, en donde la obesidad es más hacia las caderas. En las caderas. Sí, entonces, pero yo lo he visto más en mi práctica diaria en adolescentes, 11, 12 años, repito, con hipertensión. México es uno de los que ocupa el quinto lugar en todo el mundo de obesidad. Quinto lugar. Y en Sonora vamos en primer lugar en niños con obesidad. Todavía no lo hemos podido, no nos han podido ganar. No lo hemos podido superar porque... No, todavía seguimos en primer lugar. Ya tenemos años con eso. En primer lugar. Entonces, obviamente la obesidad se hace como una bolita de nieve. Yo soy obeso, no hago ejercicio, me deprimo, como más. Y todo esto desencadena las alteraciones, como ya te comento, de la presión arterial, de los triglicéridos, del colesterol. Que dicho sea de paso, ninguno de estos te va a producir ningún síntoma. Fuera de estar gordito, no pasa nada. La presión arterial, como ya se ha comentado en otros medios, pues es el asesino silencioso. Porque realmente no condiciona ningún síntoma. Y esto puede desarrollar, no en niños, más en adultos, alteraciones en el corazón. ¿Sí? Un corazón que se está forzando porque está hipertenso. Y puede haber infartos porque como hay alteraciones en la glucosa, hay alteraciones en el colesterol, se van creando placas de colesterol, de plaquetas, que en un momento dado pueden tapar las arterias que riegan al corazón, que son las coronarias, y condicionar muerte. Todavía en el niño no llegamos a ese estadio como en el adulto, pero pues, híjole, es... Vamos para allá. Vamos, pero a pasos agigantados. En verdad, en mi práctica diaria yo veo pacientes obesos, con alteraciones de triglicéridos, con alteraciones de colesterol, con alteraciones de la glucosa, y pues que obviamente todo esto va a requerir tratamiento. Yo les comento a mis pacientes de 11, 12 años, oye, yo tengo una edad mayor que tú. Yo soy hipertenso porque a cierta edad, que no voy a decir cuál, 50 para arriba, ya la mitad mínimo vamos a ser hipertenso, pero un niño de 11 años que ya va a tener tratamiento de por vida. Y los tratamientos, como todo el mundo debemos de saber, no son baratos. Son caros. Son caros. Son caros. Y para empezar, merma en tu calidad de vida. Así es. Entonces, ¿qué necesitamos hacer para contrarrestar en esas edades pobres? Exactamente. Pues, número uno es hacer ejercicio. Todo el mundo sabemos que la prevención es lo número uno. Es hacer ejercicio. Se recomienda de 25 a 30 minutos diarios. Mínimo 5 días de la semana. ¿Ok? La dieta. Pues, híjole, bajarle a las tortillitas de harina, sobre todo si son de manteca. Los niños hasta cierto punto es fácil cómo ellos logran bajar de peso. Quitas los refrescos, no voy a decir marcas. Entonces, cuidado con los tés, porque a veces dice light, pero que diga light no significa que no tengan azúcar. Tienen menos cantidad de azúcar, pero realmente no son light. ¿Ok? Quitarse las harinas, quitarse las grasas. Híjole, lo ideal sería comer mariscos, sobre todo pescado, que a veces la dieta esa es bastante costosa. Y lo que no le gusta a los jóvenes y a los niños, frutas y verduras. Principalmente verduras verdes. Entonces, eso ayuda a bajar peso, ayuda a bajar la glucosa en la sangre, ayuda a disminuir el hiperinsulinemia, que es producir mucha insulina para tratar de contrarrestar ese exceso de glucosa y que esa glucosa se meta a la célula y pueda ser la función para lo cual se está hecha. Aquí los pacientes pueden tener hígado graso por la obesidad. Las muchachitas o los jovencitos pueden tener problemas en la vesícula, pueden tener piedras. Incluso necesitan cirugía para reparar la vesícula. Enfermedades que veíamos en señores de 50 a 60 años. Me tiene asustado. Doctor, me tiene asustado. No te asustes, es la realidad. Híjole, no pues sí. Es una realidad. Es que qué barbaridad. Y lo peor del caso, Soledad y Auditorio, es que de repente le dices a un niño, tienes que bajar de peso, pero ves a la mamá y al papá, que están igual o peor. Entonces, ¿cómo puedes hacer eso? O sea, y van al mes, yo los mando con el nutriólogo, les doy tratamiento. En ocasiones, repito, el tratamiento es a veces muy costoso y por largo plazo. Entonces, híjole, y llegan al próximo mes y pesaban 102 kilos y ahora pesan 103. Ay, pero si estaba haciendo ejercicio, pues aquí hay algo que no checa. Es como un banco. Tú le metes dinero, vas a tener dinero, le sacas dinero, te adelgaza la cuenta. Así de sencillo. Pero ves a los papás y están igual. O sea, hay que revisar, primero que nada hay que revisar el refrigerador, la alacena y la mesa de casa. Sí, son cambios que nos cuestan hacer, porque aquí en Sonora, repito, primer lugar en obesidad infantil, pues las carnes asadas son muy ricas y abundan todo el fin de semana. Y la carne sana nomás es la carne, ojalá fuera la pura carne, pero van las tortillitas, van los frijolitos y va todo lo demás. El queso. El queso, todo lo demás, ¿no? Ya en el adulto, pues el licor, en el niño no tanto, obvio que no. Ahora, pues vaya que las piñatas son el escenario perfecto para ir cambiando los hábitos, ¿no? Sería adecuado, pero yo recuerdo a mi época no había papitas, no había galletitas. Las que comprábamos en Cucurucho, tú eres más joven que yo, pues eran galletitas chiquitas que sabían a diablos. También me tocaron. Que sabían a diablos, pero no hay lo que hay ahorita y que se recomienda. Quitar todas las papitas, quitar todos los embutidos, quitar todas las galletas, que tú vas a donde sea, superes, etcétera, tiendas de conveniencia, y lo primero que aparece ahí es todo eso. Que obviamente reditúa mucho dinero a ellos, pero a nuestros hijos ya les está cobrando factura. Sí, y sustituir el refresco por las aguas frescas. Sí, usar agua fresca o agua natural, tomar agua definitivamente. El refresco, aunque sea de dieta, también tiene sus demoles. Entonces, es volver a la base y sobre todo hacer ejercicio. Ahorita, tú sabes que el clima nuestro y la seguridad no es buena, pero en nuestra época uno salía a la bicicleta, a correr, a jugar al trompo, al cabrero, al balero, a lo que sea. Y pues ahí perdíamos calorías y no comíamos, tanto como ahora. Exactamente. Entonces, eso es lo que está pasando. Tenemos que cambiar eso porque realmente vamos a vivir con una sociedad obesa que nos va a costar mucho dinero, estoy hablando a nivel salud. Sí, claro, claro. Y ahí nos afecta a todos, aunque estemos delgados. A todos. Tú vas a pagarnos. ¿Por qué? Porque, bueno, el sistema de seguridad social se mantiene con los impuestos que pagamos. Así es. Sí, y llega menos dinero a las calles para bacharlas si se tienen que destinar a otro. Se está destinando a otro. Entonces, es algo que tenemos que aprender los focos verdes, rojos, amarillos, de todos colores con nuestros hijos. Obviamente, si tenemos unos hijos sanos, van a ser adultos sanos, que nos va a costar menos dinero al sector salud. Sí, excelente. Ahí tiene usted los teléfonos para que, si requiere alguna asesoría, alguna consulta con el doctor Manso, ahí está todo. Gracias. Muchas gracias. Gracias, siempre corriendo. Hay mucho que decir, pero poco tiempo. Sí, sí, sí. Lo bueno es que, dicho sea de paso, hoy hay parlamento abierto en el Congreso del Estado a las 5 de la tarde para hablar de las enfermedades cardiovasculares en la mujer. Que, dicho sea de paso, insisto, es un punto en el que debemos tener más información y, sobre todo, aplicar más acción porque andamos... Las mujeres están desvalidas. Siempre, primero el hombre y luego la mujer. Eso ya lo he escuchado. Gracias. Y no sé quién va a estar en el Parlamento, pero me imagino que va a ser una doctora muy buena. Va a estar la doctora, sí, va a estar la doctora Edith Ruiz, que es la presidenta del Colegio de Cardiólogos. Este, por lo menos así me llegó la información. Y voy a hacer último mensaje. El próximo fin de semana, 29, 29, 30, va a haber una reunión de cardiólogos generales aquí en un hotel, que no voy a decir nombres. Sí, lo puedo decir. Ojalá me acordara. Yo sé. Pero viene gente... Es el Lucerna. Lucerna, ok. Porque me contactaron para invitarme. Entonces es el próximo fin de semana. Jueves, viernes y sábado viene gente muy connotada a nivel nacional. Es el congreso que preside la doctora Ruiz a nivel estatal, pero viene gente a nivel nacional muy buena en ello. Así que están invitados todos los médicos. Y aquí, sí, todos los médicos y también pues ojalá que gente que se interese en darle seguimiento, porque muy importante, se va a lanzar desde aquí un exhorto nacional, porque ya esta situación prendió los focos de ahora sí que la comunidad cardiológica. Así es. ¿Lo dije bien? Sí, sí, sí. De México. Así es. Muy bien, ya estás aprendiendo medicina. Ya estoy aprendiendo cardiología, por lo menos. Muy bien. Gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes. Ya me mandó al gimnasio. Vamos a la pausa, volvemos.